Hola amigos del Centro Digital de Marketing, quiero aprovechar la oportunidad para invitarlos este 27 y 28 de febrero al curso de redes sociales aquí en Miraflores, donde ustedes podrán actualizar sus conocimientos en lo último en Instagram, por ejemplo, cómo ha evolucionado este canal digital, publicidad a través de Google, a través de Facebook, a través de YouTube, que es un canal muy importante y muy visitado en el Perú, a través de la red de display, los que no conocen la red de display pueden hacer publicidad en los diferentes medios digitales, tipo Comercio, tipo La República, Perú 21, RPP, etc. Entonces quiero que ustedes puedan participar en este tercer curso de redes sociales aquí en Lima, donde podrán actualizar sus conocimientos y conseguir más clientes potenciales para que sus empresas, sus marcas crezcan. Toda la información siempre en www.centrodigitaldemarketing.com. Los esperamos.